Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con otro consejo, otra aplicación interesante esta vez para todos los usuarios del LG G2, el modelo de 802, aunque prácticamente debería funcionar en cualquier ROM stock o ROM AOSP, Android KitKat, bien hoy lo que os quiero mostrar o enseñar es como instalar la cámara de LG, la propia cámara de LG pero con todas sus funciones mejoradas, inclusive la grabación de vídeo Slow Motion, que es una grabación a cámara lenta real una de las cosas que tenemos en el LG G2 es que podemos utilizar la función de Slow Motion, pero grabando siempre a tiempo real o sea, quiero decir que desde el propio reproductor de vídeos de LG podremos bajar la velocidad de reproducción para verlo a cámara lenta pero no va a ser una grabación que se nos quede en sí en cámara lenta con el mod que hoy les traigo, que se instala simplemente como cualquier APK vamos a habilitar esta función de Slow Motion, específicamente en la cámara LG para grabar nuestros vídeos ya en cámara lenta ahora os voy a hacer una demostración bien, lo primero que tendremos que hacer es descargar el APK que os lo voy a dejar en el enlace del vídeo, en la descripción del vídeo y nos vamos a ir a la carpeta donde lo descargamos normalmente que en este caso es la carpeta Download y acá abajo podéis ver el icono azul de la cámara que pone Xcam LGE V5.0 APK simplemente vamos a darle a instalar y a mí me sale que es una actualización porque ya la tengo instalada pero si vosotros la vais a instalar aunque tengáis la cámara original de LG no vais a tener que tener miedo de chafar una cámara por otra ya que la cámara de LG está instalada en sistema en la carpeta App y ésta se instala en la raíz, en la carpeta Data App o sea que vamos a darle a instalar y esperamos que se instale si vosotros en este momento que le dais a instalar os comentara lo de una actualización de la cámara os aconsejaría que antes os fuerais con el explorador ROT a la ruta donde está instalada la cámara y hagáis una copia de seguridad en la tarjeta SD por si por cualquier cosa no os funcionara bien aunque ya os digo que en principio no os tendría que dar problema ni pediros actualización ya que se instala en una ruta distinta bien una vez instalada vamos a salir del explorador y yo la tengo aquí que es el icono azul yo tengo la ROM Cloudy G3 ya sabéis que soy ferviente seguidor de estas ROMs de Cloudy y os puedo decir que va a sensacional aunque no incluye la cámara de LG o sea incluye la cámara del LG G3 bien vamos a irnos a los ajustes de la cámara y podemos ver como aquí en los propios ajustes ahora estamos en los de foto tenemos más opciones habilitadas que en la otra cámara ya que podemos seleccionar calidades de 1MB, 3MB, 5MB, 8MB, 10MB y 13MB pero bueno lo que de verdad está interesante es cuando nos vamos a vídeo y desde la ruedecita de entrada seleccionamos la opción como yo ya tengo habilitada Slow Motion tenemos la calidad UHD, FHD a 60 frames FHD, HD, HD a 60 frames HD como veis tenemos muchas más calidades y muchas más opciones para elegir que la cámara original del LG G2 la que viene en sí de serie bien vamos a seleccionar Slow Motion y para que veáis que es un vídeo que se graba a tiempo real o sea vamos a ver la grabación en cualquier reproductor de vídeo a cámara lenta incluso si la exportamos al ordenador la grabación va a estar específicamente hecha en cámara lenta nada que ver con antes que no podíamos guardar la grabación a cámara lenta bien seleccionamos el Low Motion vamos hacia atrás y ahora voy a hacer una pequeña grabación tirando algún objeto para que veáis como se graba a cámara lenta voy a tirar por ejemplo este bolígrafo y voy a darle primero a grabar y vamos a lanzarlo en 3, 2, 1, ya para la grabación y nos vamos a ver qué tal se ha grabado vamos a ir para atrás vamos a ir a la galería a ver si se ha guardado o hemos tenido algún problema de momento no se ha guardado el vídeo vamos a repetirlo antes la he probado iba fenomenalmente bien lo que os tengo que decir que es lo que suele pasar que cuando vas a hacer el vídeo pues es cuando vienen los fallos bien vamos a ver que esté todo bien el Low Motion tiramos hacia atrás y vamos a hacer de nuevo la grabación quizás no le he dado bien algo vamos a darle no se puede iniciar una grabación mientras hay otra aplicación que está ah puede ser que estemos ah claro es porque estamos usando la cámara o sea estamos usando la grabación de pantalla supongo vamos a ver lo que vamos a hacer es que voy a cortar el vídeo me despido ya de vosotros y en la última parte del vídeo os voy a dejar la toma grabada con varias varias capturas o varias grabaciones a cámara lenta para que podáis ver como funciona perfectamente ahora no ha funcionado por el hecho de que estamos estamos utilizando el grabador de pantalla aunque lo veo un poco extraño voy a cerrar todo a ver si así lo podemos hacer no se haya quedado algo abierto vamos a abrir de nuevo la cámara vamos a irnos a la grabación de vídeo y vamos a intentar darle no se puede iniciar bien vamos a hacer lo que os he dicho voy a cortar el vídeo ya me despido de vosotros hasta la próxima ocasión si os gusta el vídeo acordad de dar un me gusta y bueno que nos vemos en el próximo vídeo os dejo con las grabaciones a cámara lenta slow motion con el modo este de la cámara de LG hasta luego amigos a cámara lenta a cámara lenta a cámara lenta a cámara lenta hasta luego i Gracias por ver el video.